saludos chicos y bienvenidos a un vídeo de información aquí en el canal de su anfitrón el capitán mató solo 7 voy a leer un comentario que dejaron los desarrolladores de la saga de barfi o el equipo que está a cargo de la saga de barfi para que estén al tanto de lo que se está aconteciendo en estos días chicos y empieza así con cada paquete de temporada de acción inmersiva de barfi 2042 los jugadores dejaron en claro que querían una experiencia aún más profunda nuestro equipo han escuchado a la comunidad han aprendido lecciones valiosas y están avanzando hacia el futuro motive armado con tecnología frostbite de vanguardia una ración convincente se une a dice criterios y ripple effect para construir un universo de barfi a través de experiencias conectadas multijugador para un solo jugador este es el equipo de barfi más grande de la historia de la franquicia hace unas semanas estuve visitando a los equipos y no podría estar más emocionado por lo que mostraron y lo que pudimos jugar chicos la comunidad ha sido escuchada según ellos nos están diciendo que pues van a dejar una experiencia única que o que podamos revivir esos viejos momentos a través de los años de la saga de barfi y ahora con la unión de motive que están según ellos armados con tecnología frostbite con el equipo dice criterio y ripple effect lo están asegurando de que nos van a dejar un barfi que podamos llevar a cabo experiencias brutales de lo que en sí en sí que nosotros o verdad que la comunidad necesita para poder disfrutar a lo grande según nos dejan los desarrolladores de la saga de barfi este comentario no solamente eso chicos según en el comentario nos dice que esta unión de equipo es la franquicia más grande que ha pasado a través de la historia de barfi y que con esto nada más con este hecho no hay excusa de que nos den un juego sin terminar o sea como pasó con barfi 2042 que aquí todo el mundo sabe que el juego nos entregaron el juego incompleto y falta de contenido y ellos bien saben chicos ellos bien saben que esto sería prácticamente la última oportunidad para que la saga para el fin reviva y que puedan traer jugadores veteranos y a los jugadores verdad que estuvieron de pura diversión e intriga de que se de esa esa emoción de jugar para el fin mucho de los verdad de este jugadores shooter pues estaban experimentando a través de los años barfi en sí como tal sabe que nos entreguen un juego que pues podamos tener experiencias brutales con pases de batalla que no solamente nos entreguen un mapa por por cada temporada sino por lo menos tres o cuatro que haya contenidos lo suficiente para que pues la comunidad barfi se quede en barfi y que puedan pasarla súper brutal también nos comentan de que según ellos aquí en este en este comunicado pues hay algo ya hecho en este próximo barfi que no se sabe si es un barfi va company 3 o barfi barfi se iba a ver si es un barfi de la última generación no sé cómo como le quieran llamar o como lo vayan a llamar pero sí sabemos por lo que leí hay algo ya hecho y según nos comentan que dice aquí y no podría estar más emocionado por lo que mostraron y lo que pudimos jugar o sea que ya han jugado ya ya están jugando el nuevo barfi que nos van a dejar a nosotros pero yo creo y entiendo que eso con el tiempo va a ver lo que se le dice una un acceso exclusivo para las personas que pues le envíen verdad este un código de seguridad para poder entrar a ese a ese barfi que se aproxima por ahí como por ejemplo en el caso mío pues yo tuve acceso a lo que es la alfa cerrada de barfi 1 me enviaron un email con un código y de ese código se descarga a donde donde tengo verdad este verdad el dispositivo o la o la plataforma donde yo normalmente juego y eso es una exclusividad para probar el juego en diferentes en diferentes áreas y que pues te envía una encuesta de cómo te pareció la experiencia y argumentas todo lo que uno quiera pero que por lo menos ya el juego está en desarrollo o ya está desarrollado y pues tienen algo para ya entonces empezar con una una alfa este anticipada o una una alfa abierta para el público pero ya saben que chicos el nuevo barfi según lo que se comentan por ahí o por a base de mi experiencia el barfi por lo que yo entiendo y creo y entiendo se sabe que pues para este para este año 2024 no va a salir según entre el año 2025 o 2020 2026 es que va a salir el nuevo battlefield para el público y no les miento que puede ser que pueda acertar puede ser que el próximo barfi salga para el mes de octubre del 2025 puede ser yo creo que puede ser que llegue para esa fecha chicos normalmente los barfi salen para el mes de octubre o para el mes de noviembre por ahí sucesivamente cerca de navidad y que pues podamos pues entonces ya tener una idea de cuánto cuánto tiempo pues se va acercando poco a poco la próxima entrega pero ya sabemos que pues ya tenemos en juego en progreso en proceso en progreso y que hay una parte terminada que vamos experimentar algunas personas verdad este un grupo selectivo para poder entonces llevar a cabo lo que se le dice una alfa cerrada de pruebas para la comunidad y entonces nos van a dejar una encuesta de cómo ha sido tu experiencia de juego y que qué opinas y etcétera 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 para que tú puedas ayudar a los desarrolladores de la saga de barfi para que ellos nos entreguen un barfi a nivel extremo como no como la comunidad lo exige lo pide y lo reclaman buena gente esto sería todo por el momento cualquier cosita notificación información y activación de directo pues sígame en todas mis redes sociales verdad para que estén al tanto de todo y atraves y lo que en sí como tal de lo que se trata del nuevo barfi estaré pendiente y cualquier información que encuentre lo dejaré saber para que sepan de de lo que que lo que está pasando y que lo que se está cocinando con el nuevo barfi que va a llegar muy prontito en nuestras manos está bien bueno chicos si le encantó regalo un buen like suscríbanse y para más vídeos información verdad este se pueden quedarse aquí con nosotros en este hermoso canal gracias por su apoyo por su respaldo de compartan este vídeo para que otras personas puedan pues enterarse de lo que se está aconteciendo y muchísimas gracias chicos por su atención le habló el capitán va a todos los siete aquí en la zona de combate dios me los bendiga y muchísimas gracias chicos las caos de compartan este vídeo